¡Hola personitas bonitas! Hoy tenemos un nuevo video en el cual tendremos la oportunidad de realizar un unboxing y review a la tableta. Desde que abrí la caja pude notar que todo estaba en orden, ningún daño, no venía maltratada, ni un punto. Viene lo que normalmente trae una tableta de pantalla, lo que sería el monitor interactivo, el lápiz, el cable, soporte, un guante, portalápices, puntas de repuesto, un adaptador de corriente y la guía que viene con los drivers, que más adelante las vamos a ver por separado y un poquito más cerca. Mientras les iré diciendo algunas características que trae la tableta. El tamaño del panel es de 15.6 pulgadas, mientras que el área activa es de 344.16 x 193.59 milímetros. No es una laminación completa, ya que esta tableta nos da apoyo con 10 botones personalizables, los cuales se pueden usar como shortcut para optimizarnos el trabajo. La pantalla lleva una película protectora antideslumbrante preinstalada y el color que viene por default es el color negro. Aquí el enchufe tiene un largo promedio, no es muy largo ni tampoco muy corto. Quiero mencionar que por lo general siempre me quedan grandes los guantes que llevan las tabletas, pero este en particular me quedó bastante bien, le queda exacta a mi mano. Mi mano no es muy grande, pero la tela se siente que es algo elástica, así que ha de ser un poquito fácil de ajustar a una mano que sea mucho más grande. Luego el soporte de lápiz que contiene 8 repuestos de puntas. Por otro lado, el lápiz no necesita carga y tiene un nivel de presión de 8192. Y también cerca de la punta vienen dos botones personalizables, que le puedes agregar diferentes, como ya dije, shortcuts al momento que vayas a dibujar. Cuatro tornillos para ajustar el soporte a la tableta con su llave. Y su soporte que se pueda ajustar a diferentes ángulos, al que más te acomodes. Tienes aquí los botones para ajustar cosas a la pantalla, como el brillo, el contraste, entre otras cosas. Y también tiene el botón de encendido. El tamaño no es ni muy grande ni muy pequeño, se ve bastante bien. Ahí pueden comparar el tamaño de mi laptop. Ahora pasemos a probar el producto. El dibujo de hoy será igual con la chica que hice en mi anterior video. Con una imagen de Pinterest. Ojo a la alta creatividad. Que se note que no tengo art blocks. Y agregando algunos detallitos, como fresas, que es algo que le gusta a mi personaje. Al momento de hacer los trazos, pude sentir que no es necesario presionar tanto como para que pueda detectar mi trazo. Yo soy alguien que suele presionar mucho, lo que causa que me dola mucho la mano. Y pues esto sí me ayuda a tener que relajarme un poquito más en cómo presiono el lápiz. Y más porque cuando lo presionaba, hacía un ruido bastante molesto para mí. Que es como un rechinido y no lo soporté. Así que tenía que hacer el trazo más relajado, sin presionar tanto. Y de paso, pues no provocar que me doliera la mano. En el dibujo estoy ocupando más la técnica de eyeless. Es decir, que pinto el contorno y lo relleno de un solo color. Y luego le voy pintando a cada cosa su color base. Como la falda, el cabello, los ojos, las pestañas. Como es estilo cartón, no requiero mucha sombra ni mucho detalle. Así que va a ser un dibujito muy chill. Y ya después de pintar cada cosa, le voy haciendo algunas líneas que hagan como si fuera el lineart. Con diferente grosor, porque creo que le da un poquito más de dinamismo a la línea y al dibujo. Después de un descansito, vuelvo al dibujo y estuve ocupando los botones con los shortcuts. Siendo franca, no los ocupé demasiado hasta después de que me tuve que autoobligar a usarlos. Porque de pronto se me iba olvidando de su existencia y ocupaba el teclado o los botones dentro del clip. Porque algunas veces me gusta complicarme la vida teniendo la ayuda a un lado, pero así soy yo toda mensa. Pero bueno. Así quedó el dibujito. Si la miras mucho tiempo, sus ojos se vuelven de loca y me da un poquito de miedo, pero así quedó. Y como extra, quise hacer un dibujo de mí, de mí, no de mí, siendo yo. De mi persona de redes sociales. Con el producto de Gaomon y una almohadita de la marca. Usando la misma técnica porque me seguía acoplando los pinceles de clip. Pero ahora siendo un chivisito. En conclusión, el producto es bastante bueno, cómodo. Y los botones que llevan te ahorran en movimientos. La pantalla capta muy bien el lápiz. Y tiene de por sí una protección. Pero si luego llega a rayarse o ves que tiene demasiados rayones. Puedes adquirir un reemplazo en su sitio web. Que igual les dejaré en la descripción del video. También el soporte es bastante cómodo. Porque lo puedes ajustar al tipo de posición en la que trabajas usualmente. A mí me gusta tenerlo en algo intermedio. Ni muy acostado, ni muy parado. Porque siento que el trazo se me complica un poquito más. No sé si les está pareciendo este tipo de videos. Quizá traer más contenido de tutoriales o experiencias dentro de la comunidad de arte. Como comisiones, entre otras cosas. Lo que les puede interesar, estoy abierta. Claro, sin dejar de lado el contenido de por sí del que llevo en mi canal. Como han sido videos de mis personajes o de series. En animatics o memes de animación. Quiero mantener ese contenido igual. Pero tal vez también añadiendo un poquito de tutoriales. O como dije, experiencias que les puedan ayudar a ustedes. Con mi poca experiencia dentro de este mismo dibujo. Así que nada más que decir. Espero coman bien, tomen agua. Y descansen mucho. No se desvelen. Los quiero. Y los veo en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.